El paro de camiones urbanos que se llevó a cabo el pasado fin de semana también afectó a varios establecimientos comerciales de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. José Antonio Mendoza García, presidente regional de la Cámara Nacional de Comercio, reportó que algunos locales del Centro Histórico abrieron tarde debido a que los empleados tuvieron dificultades para llegar. Aunque no dio detalles sobre las pérdidas económicas que dejó la manifestación de los concesionarios del transporte público, reconoció que la afluencia de clientes fue menor a comparación de otros días. Generalmente el comercio ya es por la tarde, no han reportado que se disminuyó el consumo, sin embargo sí afecta, no de manera como le dije significativa, pero definitivamente sí afecta. De alguna manera baja el nivel de venta de los comercios, porque no tienen que trasladarse muchas personas que van a hacer las compras y pierden la oportunidad de vender. Dijo que, por fortuna, el paro de labores se realizó en un día poco hábil para los establecimientos comerciales. Aclaró que tampoco hubo cierre de establecimientos. En ese sentido, el líder empresarial apostó por el diálogo con las autoridades en lugar de parar actividades. Recomendó a los concesionarios del transporte público que busquen otras alternativas para ser escuchados. Sí, definitivamente no es. Yo considero que no es esta la medida por parte del transportista. Debe de existir un diálogo, pero también las autoridades deben de escuchar las peticiones de los transportistas y ver de qué manera pudieran no afectar al usuario, que es quien recibe este problema. Carlos Navarrete, RTV, Más Noticias.